Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Creality Ideas. Me presento, soy Liliana, me dicen Lili. Soy del canal Creality Ideas. Aquí vas a encontrar variedad de técnicas, manualidades, reciclaje, telar, cerámica y un poquito de todo. Espero que pases. Estoy los domingos a las 18 horas. Hoy vamos a hacer un jarrón con potes de telgopor o isopor. Y ahora sí comenzamos. Para este trabajo vamos a necesitar estos potes de telgopor. Al menos acá en Argentina son potes de helado. Vamos a necesitar tres. Uno está bastante viejito, no importa. No importa las condiciones, mientras que no esté roto. Así que pídale a alguna amiga, vecinos, siempre alguien va a tener. Vamos a colocarle silicona líquida alrededor de la boca del pote. Luego vamos a colocar el otro pote encima, pegándolos, uniéndolo boca con boca. Y nos tendría que quedar de esta manera. Una vez que lo tenemos pegado, vamos a cortar lo que sería la base del pote, que no va a quedar arriba. Vamos a sacarlo con un cúter bien afilado. Cuidado de no cortarse. Y vamos a hacer lo mismo con el otro pote que nos quedó solito. Acuérdense que son tres potes. Dos están pegados, le sacamos la base a los que están pegados. Y al que queda solito, que es el tercero, vamos también a sacarle la base. Y la idea es que nos quede de esta forma. ¿Se acuerdan la base que sacamos? Nos quedó un círculo. Muy bien, a ese círculo lo que vamos a hacer es cortar la mitad y de la mitad vamos a hacer las manijas. O mejor dicho, las asas. Y dentro de ese medio círculo vamos a cortar otro medio círculo. Y así nos va a quedar solo un arco. Háganlo con mucho cuidado para que no se les rompa el telgopor. Y esta es la parte que no va a servir como asa. De un círculo de telgopor sacamos estas dos asas, que es para el jarrón, de un lado y del otro. Para terminar de completar el jarrón, lo que tenemos que hacer es pegar las asas con silicona líquida, que es el mejor pegamento para el telgopor. Y ahora sí, ya lo tenemos completo. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Ahora vamos a comenzar a hacerle una carta pesta. La carta pesta es una técnica que se trata de pegar papel sobre papel. Podemos hacer dos o tres capas en intervalos, digamos, dejándolo secar entre manos y manos, para que esto tenga firmeza y esté más protegido y se endurezca. Entonces, vamos a colocar adhesivo en la base, luego pegamos el papel, por encima volvemos a colocar cola vinílica. Yo uso cola de carpintero, diluida con agua, ¿sí? Para que no se haga globo. Si está muy espesa, tiende a hacerse globo. Y estoy utilizando papel de revista. Pueden utilizar también papel de diario, por supuesto. Yo le hice dos manos de carta pesta. O sea, hice la primera vuelta, lo dejé secar y volví a hacer otra. Les recomiendo que lo dejen secar muy, pero muy... Muy bien, aquí tenemos una lija bien finita. Lo que voy a hacer va a ser pasarle la lija a todo este jarrón para sacarle todos los relieves que nos dejó el papel. Ustedes se preguntarán por qué pasarle la lija. Porque necesitamos una superficie suave para el paso siguiente. Se van a dar cuenta al tacto cuando ustedes pasan la mano y sientan suave la superficie, es porque ya está en el punto justo para pintar. En este paso vamos a utilizar pasta modeladora de la línea Eterna. Si ustedes no tienen este producto, pueden utilizar induido plástico mezclado con un poquito o una cucharadita de plasticola, perdón, plasticola de la marca, cola vinílica. Así que miren, vamos a pasarle a toda la base, como vieron, ya quedó suave al tacto como dije antes. Así que vamos a pintar esta pasta modeladora. Lo que va a hacer también es nivelar la superficie y protegerla. Una vez que le pusimos esta pasta, lo que vamos a hacer es dejarlo secar. Y así es como nos quedó. Ahora vamos a tomar nuevamente una lija finita y lo que vamos a hacer es pasarle a todo el jarrón para suavizar nuevamente la superficie. De esta manera vamos a poder pintar sin ningún problema. Me gustaría que observen donde estoy lijando. Vieron, quedó un graquelado. El graquelado quedó porque no se secó bien la superficie, pero si les gusta este efecto, háganlo. Dejélo secar hasta cierto punto, así que quede como un poquito húmedo y siguen pintando y los va a graquelar seguro. Miren, ahora yo había pintado la base de este jarrón en color amarillo de Nápoles, pero no me gustó como quedaba. Entonces, lo que hice fue tomar un acrílico color piedra de la línea eterna y mezclarlo con pasta de modelar. Entonces, lo que hicimos, o induido, lo que tengan. Y lo que hice fue mezclar ambos y volverle a pasar una mano más. Esto me ayudó a impermeabilizar aún más el objeto, también a alisar más la superficie y de esa manera poder pintar mucho mejor. Ahora sí, está totalmente pintado, vamos a dejarlo secar muy bien. Voy a hacer un bosquejo para centrar el dibujo. Vamos a hacer flores, vamos a utilizar tres colores, que es el azul ultramar, acrílico negro, también blanco. Un pincel liner y un pincel finito, el más finito que tengan. Y un pincel plano o angular. Si no saben dibujar o no se animan, no se hagan problema. Pueden calcar, traspasar el dibujo, también pueden utilizar una imagen y con un carbónico traspasarla. Eso no es problema. Les cuento una cosa. Estas flores me encantan. Son de la cultura rusa, en realidad. La usan mucho ellos en distintos objetos, pero a mí me encantan hacerlas, me encantan. Así que espero que ustedes estén bien. Y si no, hagan otro tipo de flor. Y ahora sí, a preparar los pinceles que ahí vamos a pintar. Aquí ya lo tengo un poquito comenzado, pero son unas líneas con un pincel fino, únicamente. Así que ahora sí, vamos a hacer pinceladas sueltas. No se preocupen, vamos a hacer alguna pincelada, nada específico. Así que va a ser muy fácil de hacer. Muy bien, comenzamos pintando las hojas con azul ultramar. ¿Te gusta cómo va quedando? Bueno, vamos a incorporar de a poquito el color blanco. Luego van a ver que vamos a incorporar también el color negro. Igualmente, a este tipo de pintura se le dice monocromáticos, porque solo tiene una tonalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que terminamos de pintar todo con el azul ultramar, vamos a hacer los claros, que es blanco puro. Vamos a pasarle a las hojas, vamos a pasarle también a las líneas, también el contorno de las hojas, y así. Bueno, ahora que ya terminamos de pintar, vamos a hacer una pátina, pero la vamos a hacer con betún de judea. Les cuento una intimidad. En mi familia, todos votaron porque quede blanco, sin pátina, digamos, que queda así, tal cual lo ven ustedes. Pero como a mí me gustan todas las cosas antiguas, yo quise pasarle la pátina con betún de judea. Ahora yo les pregunto, ¿qué les gusta más? Ahora cuando terminemos de hacerlo, ustedes me dicen en los comentarios si les gusta más con el betún de judea, o que quede de fondo blanco. Y así, con una esponjita, le vamos a pasar el betún de judea, apenita, no le pongamos tanto, vamos a distribuirlo bien, para luego, una vez que le hayamos puesto todo, lo vamos a dejar orear unos minutos, y vamos a tratar de sacar el excedente con algún, puede ser, será de piso, puede ser también estos, en aerosol, vieron, para los muebles, que también es como cremoso, también sirve para sacarle. Y si no, un poquito de aguarras. Como dije antes, estos productos nos van a servir para sacar el exceso de material. O sea, nosotros vamos a darle la tonalidad que nos guste, si queremos más claro, o si queremos por zona más claro, por zonas más oscuras, vieron cómo son los artículos antiguos y viejos. Miren, así es como quedó la tonalidad, vieron que no quedó muy oscuro, eso ustedes lo manejan, cuando le van sacando, con el producto que le dije. Muy bien, ahora para protegerlo, que no tengamos problema, con la humedad ni nada, y queda súper protegido, y le da ese brillo hermoso, a esmaltado, lo que estoy haciendo, es ponerle goma laca, la goma laca, la pueden comprar, en cualquier casa de artística, si, esta goma laca, es de la línea eterna, es muy buena, pueden pintar lo que sea, dejarlo en el exterior, que no va a haber problema, no se arruina. Hasta acá llegamos con el video, espero que te haya gustado, me despido de vos, un beso enorme, un abrazo fuerte, y nos vemos el próximo domingo, a las 18 horas. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!